Hola que tal gente de Youtube Aquí Flickery, aquí estoy en un pequeño Vlog para contaros una cosa Vale, justamente por eso Estoy así, vale, estaba grabando un karaoke party De esos, un karaoke party Fast karaoke party Y pues se me acaba de reiniciar el ordenador Por lo tanto, he perdido el vídeo Ya lo tenía casi completo Y tal, vale He estado haciendo también un vídeo de Smile Y justo cuando Terminaba la partida, se me quedaba Pillado He hecho vídeos de la Play Y lo mismo, pues estaba haciendo la partida Tranquilamente y de repente se me ha pillado el ordenador Y se me ha apagado, y se me ha apagado solo Entonces no sé qué hacer Entonces lo que estoy haciendo Es mirar A ver qué puede pasar, si tengo algún virus Metido de algo o lo que sea Y pues eso Tengo algunos vídeos Guardados del Darksiders, que son los que subo De vez en cuando, supongo que subiré uno de esos Al día, a ver si en Dos o tres días a lo sumo Puedo subirlo, puedo arreglarlo O al menos me da tiempo para subir alguno Que tenga de la Play puesto ahí Y pues de momento, pues eso O sea que no podré grabar Pokémon, como esta ni ha pensado Más Darksiders, aunque Darksiders Tenéis unos cuantos capítulos ahí Smite y cosas de esas, vale Y era para que lo supierais Por eso, aparte Gravé un vídeo de Destiny Ese sí le tengo Que lo tengo que poner a verlo a subir A ver si se puede subir ahora Y en la que lo subía Estaba diciendo en el vídeo Que iba a grabar Pokémon Para hoy y tal Cosa que no voy a poder hacer Porque me falla el ordenador Entonces no me puedo fiar del ordenador Si se va a quedar pillado Si no se va a quedar pillado Entonces voy a intentarlo A ver si puedo hacer algo Y pues ya volveré Si veis que grabo algún vídeo nuevo Pues ya lo sabréis Y una última cosa Antes de irme Esto ya tiene Es otra cosa aparte He estado grabando de Steam La beta La beta no La prueba que te da PlayStation He llegado Hasta el último punto De la prueba Y me ha dicho Que ahí ya tengo que comprar Destiny Mi pregunta es Si yo ahora mismo Me compro Destiny Aunque no sé si me lo voy a comprar seguro Me lo recomendáis Por cierto Así Para los que lo tengáis Bueno aparte Si me compro el juego Sea del De PSN Del comprado en la Play O comprado aparte Un disco El juego Seguiría a partir De donde yo estoy O tendría que empezar Desde cero Supongo que Sigues Porque es un archivo Guardado ahí Y solo te dice Que para Para seguir jugando Tienes que tener Esos archivos Comprados ¿No? Supongo que habrá que seguirlo Pero como no lo sea cierta Pues es para preguntarlo ¿Vale? Y bueno Esto ya es todo No me quiero alargar mucho más Si acaso Subiré algún Que otro blog Sin editar Pero en plan Que hable de algún tema Me prepararé Más o menos Lo que tengo que decir Y haré algún blog Mientras tanto Porque Está claro Que no puedo depender Al mismo De mi ordenador Porque si se va a quedar Me ha pillado cada dos No puedo ni editar No puedo hacer nada No puedo ni grabar ¿Sabes? Entonces pues Cuanto lo arregle Pues subiré un vídeo Dios quiera Que hoy esté arreglado ya Y pueda subir un vídeo Y que no sea de otra cosa Aparte de los de Destiny Que no sé si se han subido al final O sí O no No sé Bueno Eso es todo Espero que me entendáis Y pues eso Venga Esto lo estoy grabando con el móvil Obviamente Y como lo puedo subir Directamente a YouTube Pues hala Y si eso desde arriba Son mis zapatillas Y una radio Estas antiguas Ya no tengo otro sitio Para grabar ¿Sabes? Estoy aquí en la cama Estoy aquí yo Y estoy aquí tosersi Con mi chaqueta de cuero Estaba yo enseñando aquí Mi regalo de De reyes Mi gorrito nuevo Mi de todo Y me lo corto en el vídeo No sé si el archivo Lo recuperaré Y lo podré seguir luego el vídeo Aunque sea de distinto día Pero bueno El caso es recuperar algún vídeo ¿No? Bueno Hasta la siguiente Y adiós Y perdonad las molestias Aunque no sean cosa mía Bueno Sí No sé Es que el caso es que no tengo antivirus Porque cada vez que me instalo Un antivirus El ordenador me hace Pantallazos azules Bueno Solo he probado con uno ¿Sabes? Pero Tengo que mirarlo A ver qué pasa ¿Vale? Venga Hasta la siguiente Adiós Fíjate Te enrollas para nada Bueno Para nada Una cosa muy importante Pero es que Cuenta mil temas Y te enrollas mucho Adiós Adiós